¿Cuántos quieren seguir alabando al Señor? ¿Cuántos quieren hacer una fiesta? ¡Fiesta! Esto es una fiesta, amén Dice la palabra del Señor que cuando un pecador se arrepiente Hay fiesta en los cielos ¿Cuántos se unen a esa fiesta en el cielo? ¿Cuántos se unen a esa fiesta que hay en el cielo? ¡Aleluya! ¡Fiesta! 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 ¡Fiesta!